Desde los mínimos del Brexit, Técnicas Reunidas no ha hecho nada más que ganar posiciones sin apenas tomarse un respiro. La compañía se ha revalorizado desde los mínimos de ese día cerca de un 60%, lo que le ha permitido perforar todas y cada una de las resistencias que se ha encontrado en su camino. El valor ha superado ampliamente la media de 200 sesiones, lo que sin duda es una magnífica noticia para su evolución técnica de largo plazo. No obstante, en las últimas semanas hemos podido ver una ralentización de su serie de precios, comportamiento completamente normal que apuntará a la tendencia alcista de los últimos meses. Lo más normal para estos precios es que acabemos viendo la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en el comienzo de un nuevo impulso alcista. Para ello esperaremos haber un cierre por encima de los 34,02€, máximo de hace tan solo unas sesiones. Esto nos confirmaría la extensión de la tendencia alcista actual hasta por lo menos el nivel de los 36,50€. Por debajo el soporte a vigilar se encuentra a los 31,54€. Solo que en el abandono de este nivel de oferta veríamos una ralentización de si implica el aspecto técnico actual.